El género típico de Olivenza aquí, más tradicional, son las sayas, que se tradujeron al español. Ahí sí que te voy a cantar sayas o recitar algunas sayas. Estas son las sayas nuevas que vieran de Lisboa, son cantadas y bailadas en la gadería de Peña. O Portugal, portugali, o Portugal das reiños, si fuera filha tu rei, portugali fuera miño. Quiero cantar y no puedo, miña fola no me ayuda, morréme, meu pai, a poco, sou filha de una viúva. Eu sou gañao da Ribeira, da Ribeira sou gañao, lavro con dos bois vermelhos que facen tremer o xão. A Ribeira es antiguo nombre de Villarreal. Bueno, canciones coprillas de aquí, algunas también nos documentamos a la hora de... el tabaco, nos documentamos a la hora también de completarlas, porque a veces no tienes para hacer canciones, pues hay un libro aquí de Patrimonio de la Serenésima Casa de Braganza en Olivenza, que es interesante, recoge muchas letrillas, solo la letra de la música, ¿no? Entonces a veces para ampliar, para completar, hay cosas que no se entienden, también de que te cantas y no se entienden y preguntas y vas buscando también, ¿no? Y hay muchas más... más sallas y cantos que con el grupo este que te comenté, de la Badana. He preguntado a Miguel, que es el otro que trabaja conmigo, lo de la Badana, que tenía como intención recuperar las danzas antiguas y las canciones antiguas en portugués, también algunas en castellano. Cuando se formó el grupo no me acuerdo, yo creo que fue a final del 89 puede ser que empezamos y el grupo tendría, pues a lo mejor duraría 15 años o así, luego ya no podemos, por dedicación no podemos, ¿no? Cuánta laranja no chao, cuánta fruta cuán cullida, cuántos queréis viñevao, cuánta amizadio ofendida, pediste mi una laranja, yo no tengo laranjali, si queréis sosli más dosis, déxalo usar madurari. Y con determinaciones de madurari, laranjali, típicas alentellanas, ¿no? Aquí esa determinación en la i, ¿no? Pues muy característica. Y no quisimos cambiarla, ¿no? Porque es como se cantaba aquí, ¿no? Eso, a ver si me acuerdo, de canciones que cantamos con la Badana, que se recogieran. Esas canciones ocasionales... Papayao era el tonto, el bobo, el que se queda en medio en el juego. Entonces, esto era un juego de infantil o de mocedad también, ¿no? Luego traducirlo aquí como el paspallón, pero es un paspallón, que es el tonto, el bobo, a veces se vestía de otra forma diferente para que era el tonto dentro del juego, ¿no? Y se iba cambiando de sitio con las personas, ¿no? Por eso dice, un ladrándome y se abrió... Que queda sin pareja y venga, cambio de pareja, ¿no? Y que se queda sin pareja es el tonto, ¿no? Es el bobo, ¿no? Pues paspallón. Que yo me recuerde de cosas así, a ver, tendría que pensar, porque hace mucho que no las canto. Luego también, por ejemplo, yo, como compositor o arreglador de temas populares también, he tenido la intención de recuperar también y de crear Corridiños también, por ejemplo, algunos que he creado para Cetre, un par de ellos. Un fado Corridiños también, fados populares, pero no el fado de Lisbúa, sino otro tipo de fados que son más de la zona. Y siempre ha habido verdigallos también, ¿no? Yo he avanzado verdigallos, Corridiños, fados, vidas también, un poco los géneros que por aquí se dan. Yo las he adaptado también para hacer cosas más creativas, ¿no? Que siempre ha habido intención de prolongar, ¿no? Y de que sigan viviendo estas formas y la música, también las letras y el idioma, ¿no? Pues dentro de la cultura de aquí, ¿no? Siempre en Cetre es un alternado. Ya nos dedicamos más, empezamos con cosas más de aquí de Olivenza y ya nos dedicamos a hacer cosas de toda Extremadura, también de La Raya y de otras zonas también, ¿no? En español y en portugués. Pero al principio estaba más centrado aquí en la zona portuguesa. Aquí también encontramos romances en español, también, claro, evidentemente. Aparte de la comunicación entre las redes, que fue fluida, ¿no? Pues por eso, el río había contrabando, había de todo, ¿no? Y se pasaba de una parte a otra. Pero también la influencia española, sí, estaba ahí, ¿no? La comunicación, gente que venía a vender. Y muchos romances en español también hemos encontrado. Hay otro tema en Santo Domingo, muy bonito, que se llama Vesumar y Vesuterra, que hice una versión hace tiempo y ahora he hecho otra versión para el disco de 40 aniversario, con otros arreglos. Nos lo cantó Ricardo Botellero, en Santo Domingo. Ella falleció, creo, el año pasado, hace dos años. Vesumar y Vesuterra, Vesu espadas a lucir. Vesumar y Vesuterra, Vesu espadas a lucir. Vesumar y 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 Vesu espadas a lucir. Otra de las cuadras que se llaman, otra de las estrofas que recogimos. Se empieza a recordar algunas, incluso muchas que no están cantadas en el grupo, que no están, yo no las he arreglado, no las he musicalizado, ni las he preparado para escenario, pero las tengo recogidas también. Yo qué sé, mi abuela me cantaba canciones ocasionales, divertidas. Si tú fueras a galiña, e un galo criecer, para te facer currer y... A galiña faz cocorocó, o galiño faz kikiriki, tú cubre mi amor do teu coração, por teu coração eu morro por ti. Y ella cantaba un infinito de cuadras y de canciones, ¿no? Esa, por ejemplo, nunca la he versionado, ¿no? Son cosas más modernas y... Otra... Os guardiñas me ofrenderon, os guardiñas me ofrenderon, mas no foi por fazer nada. Foi só por mullar a pena, foi só por mullar a pena, no tintero da criada, que ven que fala, que fala si es tan boa, porque me engana. La-la-la-la-la-la-la... Barri, barri, miña vaso e riña, que fa su nano que nos barre sa cociña. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la... Cosas así me cantaba mi abuela, ¿no? Esa tampoco nunca... Porque son canciones circunstanciales, yo creo que del siglo XX, ¿sí? Aquí también hubo una influencia grande con la música, digamos, más estándar, porque aquí hubo una compañía de Tarzuela. Mi abuela estaba cantando en la compañía de Tarzuela Soprano, ¿no? Entonces, pues estaban en... No era una sociedad rural aislada, en un chozo, en un pueblo pequeñito, sino que también había... Aquí había una banda de música, sigue habiendo, de las importantes de España, bastante antigua, y entonces, pues, la banda, con la compañía de Tarzuela, había también músicos en el Liceo de Artesanos... Disculpame. Un poco de agua. Entonces, pues, digamos, estaba más contaminado, ¿no? Había más aculturación con la música clásica. Mi abuela me cantaba Tarzuela, incluso... Yo que sé, me decía, mira, esta canción es muy antigua. Y me cantaba una Tarzuela porque ahora la temática también era popular, ¿no? Y a veces se pueden confundir, ¿no? Siendo tema de autor, ¿no? No popular. Yo también estaba muy contaminado. Algunas personas, en caso de mi abuela, ¿no? Con esta cultura más urbana, ¿no? Más estándar, ya del siglo XX, ¿no? De mitad del siglo XX, ¿no? Cuando... También de los años 30, por ahí, del siglo XX, ¿no? Pero ella da dos cosas, en portugués y en español también, que no solo hablaba en portugués y cantaba en portugués. Gracias.